Carreño, la revolución bolivariana está blindada en lo concerniente a la defensa territorial instó al pueblo a mantenerse alerta y sumar esfuerzos en la constitución de un frente de defensa de la patria, estamos en resistencia constante. No hemos descansado ni un día y estamos preparados para cualquier terreno. Catius Cagarabito, el presidente de la Comisión de Poder Público, Pedro Carreño expresó, la revolución bolivariana está blindada en lo concerniente a la defensa territorial, sepan los gobiernos de Estados Unidos, Estados Unidos y Colombia, promotores de acciones de guerra contra Venezuela, que el país no se quedará con los brazos cruzados y insisten en generar episodios de violencia, si lo dejó saber en el programa José Vicente Hoy. Transmitido por Televen. Carreño instó al pueblo a mantenerse alerta y sumar esfuerzos en la constitución de un frente de defensa de la patria, estamos en resistencia constante. No hemos descansado ni un día y estamos preparados para cualquier terreno, aseveró. Resaltó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB, está dotada con equipos, armamento y aeronaves para encarar maniobras que atenten contra la paz del país. En cuanto a la pregunta realizada por José Vicente Rangel sobre el tema económico que atraviesa el país, Carreño respondió que la próxima semana, la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, establecerá mesas de trabajo en siete temas fundamentales a fin de generar propuestas y aportes concretos que contribuyan a la estabilidad nacional. Detalló que entre las temáticas que abordarán se encuentran el ámbito económico, político, social, internacional, territorial y energético. Por otro lado, anunció que próximamente se activará el referendo revocatorio para los diputados de la Asamblea Nacional, ANC, la Constitución establece que al cumplir la mitad del periodo si con el 20% de las firmas se activa el revocatorio de los diputados, revocatorio que tiene que ver con una sanción ética y moral porque no están cumpliendo con ninguna competencia, dijo Carreño. Finalizó expresando que el gobierno está preparado para triunfar en cualquier escenario, nuestra habilidad de inteligencia entre nosotros es adelantarnos a los acontecimientos para proteger el país, el futuro y la patria. Eleazar Díaz Rangel, la derecha continental, 8 de julio, 2018 6 y 5 de la mañana 736 visitas pugna entre bandas dejó cuatro muertos. 8 de julio, 2018 6 y 5 de la mañana 689 visitas salió a una bodega y lo mataron a balazos. 8 de julio, 2018 6 de la mañana 613 visitas.